Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a preparar un delicioso picadillo de pierna, quédense a ver cómo lo realizo. Miren, los ingredientes que vamos a necesitar son, yo aquí yo tengo 7 chile guajillo, yo ya los cocí, 10 tomates de hoja y 3 jitomates, aparte yo aquí tengo una mitad de una cebolla morada, aceite, 2 cubitos de no suiza, 8 pimientas y 6 crabitos de olor, orégano seco y al jengibre y 4 chiles secos, caldos donde cocí mi carne y un poco de sal. Miren, vamos a muerle lo que son los rendimentos. Ah, también este, el pedacito de jengibre yo lo doreé un poquito. Yo le puse un poquito de agua, ahora lo voy a poner aquí en la licuadora, para que se muera bien. Y le voy a poner también los chiles. Y el agua donde cocí mis chiles, y aparte también le voy a poner los chiles de ajo, y los voy a moler. Bien, aquí yo le puse mi cazor a calentar, ahora voy a poner el aceite. Y voy a poner lo que es la cebolla, para que se vaya citronando, mientras que corramos el chile, para ponérselo. Aquí lo vamos a dejar un ratito. Miren, ahora vamos a colar el chile. Y ahorita también vamos a moler lo que son los jitomates y los tomates. Miren, ahora vamos a poner lo que son los tomates y los jitomates, para molerlo. Aquí yo le voy a poner un poquito de caldo, de la que cuando cocí la carne. Y ahora vamos a moler. Y ahora vamos a ver cómo está nuestra cazuela con lo de las cebollas, acitronándose. Miren, aquí ya se desintronó nuestra cebollita, ya quedó doradita. Ahora le voy a poner lo que es la pierna despebrada. Y le vamos a poner el chile. Y el jitomate y el tomatillo que molimos, también se lo vamos a poner. Vamos a poner lo que es el caldito de donde cocimos nuestra carne. Miren, le vamos a poner los cuadritos de nor suiza. Yo nomás con esto le voy a poner, ya no le voy a poner sal. Porque el caldo llevaba sal y entonces nada más con el consomé va a agarrar el sabor. Ya se queda un poquito desabrido, pues le podemos agregar un poquito de sal. Miren, aquí ya está nuestro picadillo. Ya lo vamos a apagar las tubas porque ya se coció. Vamos a ver. Miren. Ay, se me olvidaba decirles que yo la carne la cocí con tres hojitas de laurel. Le puse también ajo, sal y un pedazo de cebolla. Miren, aquí ya terminé de hacer nuestro picadillo. Espero que lo hagan y que les guste. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse.